Estamos promocionando las inscripciones para el tercer y último proceso de orientación vocacional que vamos a realizar en este año. Las inscripciones comienzan el lunes 16 por la oficina de orientación vocacional que está ubicada al lado de biblioteca. Por eso queremos invitar a todos los chicos que estén interesados en acceder al servicio, no sólo los que están en el último año del secundario y van a ingresar por primera vez a la universidad, sino también a aquellas otras personas que hayan abandonado alguna carrera por X motivo o que no estén seguros de la carrera en la que están cursando o al público en general que quiera comenzar sus estudios universitarios. Es un proceso que tiene dos meses de duración, son ocho encuentros o entrevistas, una vez por semana de dos horas aproximadamente. En el transcurso de estos encuentros, que se trabaja de manera grupal, en una primera instancia se trabaja lo que es el mundo interno del orientado a través de una batería de técnicas, de test, que nos llevan a conocer rasgos de la personalidad del orientado. Una vez que el chico pasa esta primera instancia, todas las técnicas que se aplican se analizan y pasan a entrevistas individuales con la directora de orientación vocacional, la licenciada y profesora María Teresa Jiménez, quien está a cargo del área, y comenzamos el segundo proceso, el segundo momento del proceso donde trabajamos vida universitaria e información. Una vez que el chico ya ha recibido toda la información que tiene, que la trabajamos de manera grupal, hacemos investigaciones en grupo, con medios, también nos apoyamos en los medios audiovisuales y demás, entonces el chico ahí sí ya está en condiciones de elegir, que sería el tercer y el último momento del proceso que es la decisión y la elección.